¡Hola Warriors! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Neo Warriors, yo soy Rafa Novi y en esta ocasión nos encontramos con una video reacción ya que por el 35 aniversario de Street Fighter el día de hoy ha salido pues esta colaboración entre Minecraft y Street Fighter amigos así que vamos a ver de qué se trata y la verdad es que es algo totalmente inesperado. Me lo imaginaba que iba a suceder eventualmente pero solamente dentro de mi cabeza, nunca creí que llegaría el día amigos y es que acaso habrá llegado el momento en el que tengamos que jugar Minecraft. Street Fighter está en todas partes amigos y también esta semana se anunció otra colaboración que lo vamos a ver después de este primer trailer de Minecraft Cross Street Fighter. Y ya nos encontramos con el video amigos así que vamos a darle play Minecraft The World Warrior Skin Pack amigos. Un pack de trajes para Minecraft de apariencia y tenemos aquí a todos con su forma de Street Fighter 5 amigos. Incluso tenemos a Luke amigos, el último personaje de la última temporada. Tenemos ahí también a Yuri y aquí tenemos a Luke versus Rivo amigos. Minecraft The World Warrior, así es como se llama este paquete amigos. A ver, vamos a ver detenidamente qué es lo que tenemos. Tenemos aquí a Gael, tenemos a Blanca, tenemos a Luke, Zangief, Dalsim, Ryu, Ken, Honda, tenemos a Balrog, a Chun-Li, tenemos a Waifuset amigos. Tenemos a Waifuset, a Bison con su apariencia de Street Fighter 5. Bueno de hecho todos están con su apariencia de Street Fighter 5. Por eso tenemos aquí a Bison con su cabello blanco. Tenemos a Kuma con su gloriosa melena. Tenemos a Alex y también tenemos a Yuri amigos. ¿A quién más les hubiese gustado que agregaran amigos? Eh, probablemente a Kami, a Laura. La verdad es que Street Fighter 5 tiene bastantísimos personajes. Así que pues la verdad, sí se me ha hecho bastante buena elección. Las que han incluido aquí, entre ellas pues tenemos a Yuri Han. Ok, y lo que me interesa ver es la pantalla final. A ver si es que nos dan alguna fecha. Bueno, dice aquí que descubramos más en Minecraft.net amigos. Así que bueno, esta era una reacción al trailer. A este gran anuncio de Minecraft de World Warrior Skin Pack. Eh, bueno de hecho ahí dice que está ahora mismo ya disponible amigos. Así que pues bueno, la verdad es que me han entrado ganas de probarlo amigos. ¿Acaso habrá llegado el momento de jugar Minecraft? ¿Acaso esto es lo que querían de mí? Pues bueno, la verdad es que esta semana ha salido KOF XV. Pero Street Fighter tampoco se ha quedado atrás. Tenemos aquí esta colaboración y no es la única. Ya que también ha salido esta colaboración de The King of Fighters All Stars Cross Street Fighter 5 amigos. Así es. Eh, la verdad es que ha estado, o sea, Street Fighter no para con sus colaboraciones. Ya salió en Fortnite. Salió en varios juegos móviles también. Bien, salió en Free Fire incluso amigos. Tenemos ahora en Minecraft. La verdad es que al parecer Capcom quiere diversificar mucho Street Fighter y que llegue a las masas. Bueno, tenemos ahí a Ryu, a Chun-Li que ya son personajes de la cultura popular. Pero pues al parecer quiere llegar a las nuevas generaciones y a nuevos jugadores amigos. Esto totalmente nos conviene a la comunidad de los fighting games. Sé que ahí ya saben la típica, las típicas personas que cuando salió el anuncio de que iban a meter skins de Street Fighter en Fortnite, en Free Fire, pues ya saben, es como que entran en esa moda del hate. De decir que no, están arruinando la saga por en absoluto amigos. Esto ayuda a que Street Fighter siga creciendo, a que la comunidad de los juegos de lucha siga creciendo, siga expandiéndose y que siga llegando a nuevas generaciones amigos. Así que pues díganme ustedes que opinan acerca de este trailer, de esta colaboración. Y si es que juegan Minecraft amigos, me recomiendan que le entre. Pero bueno, por aquí lo vamos a dejar por ahora. Les recuerdo que pueden seguirme en mi canal de Twitch, en el cual vamos a estar mañana haciendo la Watch Party, la continuación de la Watch Party. Con el capítulo 3 y el capítulo 4 de Street Fighter 2 Victory. Y el día domingo vamos a estar siguiendo el último día de lo que sería la Capcom Cup. La última temporada de la Capcom Pro Tour. Y también vamos a averiguar de qué se trata esta misteriosa cuenta regresiva que publicó Capcom en su sitio oficial amigos. Así que ahí queda la invitación. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!